Saludos y bienvenidos sean todos ustedes en los comentarios de hoy, Luis García en la narración, Cristian Martinoli. Señor Martinoli, estoy sumamente contento de andar junto a usted, comentando y narrando este grandísimo partido de fútbol. Gracias por ver el video. Ahora veamos la alineación de ambos equipos. Gracias. 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 Les faltó precisión con la cabeza. Hay que darle crédito por esta jugada. Con los defensores encima iba a ser prácticamente imposible que la concretara. Ángel Orué. Le pateó hacia adelante. RYMAN. HARAN ENRELERED BELSONICAUO. ALRENGIE entró stephan organizersarii. Undo de una parte salida de la cabeza. ибо slego de actitud de criomía. upbeat derróni. Pod Against 양. Rockland no es no compleja. La projeira de la historia del presidente joño. Diaznorcuaro. Se escapa hacia la línea de meta. Forzaron saque de banda. La pelota se ponga hacia adelante. Esto termina en gol seguro. Gran oportunidad. Hombre, ¿y eso qué fue? Justo enfrente de la portería, señor Martinoli. ¡Me quiero morir! José Francisco Ceballos Jr. ¡Abre la defensa con este pase en juego! ¡Buscan hacer daño por la banda! ¡Atención que viene el contragolpe! ¡Y acá viene el pase largo al espacio! ¡Qué buen bloqueo justo cuando se le requería! ¡Ligro despejado totalmente! ¡Vamos hacia los últimos minutos de la primera mitad! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡Vamos hacia adelante! ¡Ángelo Buey! ¡La juega y filtra el balón! ¡Está perfectamente posicionado! ¡Tiene muchísima experiencia! ¡Vamos hacia adelante! ¡Él muy que verano! ¡Vamos! 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 Martinoli ha marcado el ritmo del partido y sus jugadores se han entendido muy bien casi casi como usted y yo en la narración 1 a 0 al descanso a ver en el complemento cómo se ponen las cosas ¡Inicia el segundo tiempo! Palos largo para arriba tiene mucho espacio por delante 1 a 0 gol Tremendo impacto con la cabeza El balón pasó muy cerca Al final, un buen remate Si hubiera notado, estaríamos hablando de una cosa de locos Están presentando un ataque sumamente sólido al comienzo del segundo tiempo Es un momento crucial para ellos Un balón largo hacia el frente La desliza a través de la defensiva Impresionante disparo Entró, señoras y señores Entró, tremendo golazo Ahora, un fiel de la ventaja a dos goles Probablemente esta es una de las mejores pegadas que he visto en mi vida La potencia con que le pegó es increíble Ningún corteo en el mundo podría haber parado ese remate El encuentro está a 2 a 0 Pasan por un gran momento Una ventaja de dos goles No debe desesperarse para buscar otro Oportunidad de gol Qué habilidad tiene este muchacho Se quitó al rival y después impactó a portería Hizo muy bien en crearse el ángulo de gol Ciertamente mostró mucha concentración y muchísima audacia Y la defensa se suele con la suya Enrique Vera En un balón largo, que bien la vio Qué cabezazo bestial No, el banderín está levantado Me pregunto si es un fuera de lugar El guardero le pegó verdaderamente impresionante La saca casi del estadio Busca un compañero Los defensas hacen un buen trabajo hasta el momento Qué buena salida Abre la defensa con este pase al hueco ¡Qué anotación! El gol, por favor, a caballo dado No se le miren los pequeños Pase milimétrico Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo Hay mucha actividad en la línea de banda Parece que va a haber un cambio Ahora la diferencia es de un gol solamente Esta anotación modifica totalmente el encuentro Momento de ir por el empate Y levanta la bola Consigue despejarla Liga de equipo Necesita reagruparse primero Doctorio, aguantar Aunque le queda un poco de tiempo El partido dominaba en el partido Se relajaron Como dice usted Están a punto de llamarse Mar La juega y filtra el balón Liga de equipo No ha hecho ninguna modificación todavía Eso es posición inadecuada En esta ocasión levantaron la bandera Parece que sí va a ocurrir un cambio Hay un jugador muy cerca de la línea de banda Estaba casi nada del último defensor Pero al momento del toque Se adelanta ligeramente La juega y filtra el balón Eso fue un muy buen tiro Después de recibir semejante pase Debe tener ganas de llorar por haberla fallado Pase largo al hueco Recibe el pase en el área ¡Qué gran pase largo! ¡Qué gran pase largo! Y va para adelante La maneja en largo Abre la defensa con este pase al hueco ¡Qué gran pase largo! ¡Qué gran pase! Listo para la entrega. Despeja en el centro. Busca su delantero. Se ha otorgado una falta y tiro libre. Ángel Olué. Esta carrera promete bastante. Despeja larguísimo del portero. Y vaya que esta rodada en zona defensiva cayó como agua de mayo. Busca un compañero. Es increíble como se las vieron para salir de esa. Las cosas se pusieron verdaderamente pelea. Apareció y calmó toda la situación en la zona brava. Y acá viene el pase largo al espacio. Unos cuantos puntos más y esto está finiquitado. Atención que viene una buena jugada. ¿Cómo los perdonaron? Buena determinación. Presionó y presionó hasta que forzó el error del rival. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Algo está ocurriendo en la banca, creo que va a haber un cambio Realmente este futbolista iba cada minuto a menos Así que el entrenador tomó una acertada decisión Vente a sentar conmigo, necesitamos recambios Número 13 Lo reemplazará Número 12 No queda mucho tiempo Esto será saque lateral Qué bien nos anticipa del saque de banda Están desaprovechando lo que podría ser su último chance en este juego Necesitan atacar por las bandas o mandar el servicio al área para que alguien remate Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se desvenía la noche Un pase fuerte hacia adelante Ahí está el pitoso final Quién sabe lo que habría pasado si hubiéramos tenido 5 minutos más al final Y un poco a la desesperada lograron la victoria Siempre es un placer formar parte de un juego estupendo Lleno de emoción y entretenimiento Como el que acabamos de presenciar Amigos, se termina una jornada más Muy buenas noches A nombre de Sergio García Cristian Martinoli Les agradece su preferencia No, 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 no Esperación Soy el domingo Oficentia Como el título